Doctor Rito Torres, estamos aquí en nuestro querido colegio y vemos con sorpresa que esta mañana ha amanecido incendiéndose la parte que corresponde al aula que estaba justo, daba justo a la parte baja de la biblioteca, en donde estuvieron los archivos y que eso ha sido derruido y como ahí había pruebas de ese archivo, hoy día amaneció quemándose. ¿Qué opina usted sobre eso? A la comunidad en general y para mis compañeros exalumnos rasurinos, la verdad que en este momento siento pena e indignación por lo que está sucediendo en nuestra alma mater. Mediante una llamada anónima telefónica me han comunicado de lo que está pasando en este momento en nuestro colegio y la verdad que estoy constatando, estoy viendo aquí con varias personas y autoridades, la forma como se está destruyendo el rico historial de nuestro colegio nacional José N. Rafferick, donde era la biblioteca, vemos nosotros en este momento, observamos de que han prendido fuego, no sabemos quién lo ha prendido y lo que es más grave, este fuego está atentando contra la seguridad, contra la seguridad de unos niños que estudian en el colegio Rafferick. Al costado, el humo y la llama que en cualquier momento puede pegar en otras maderas secas que hay aquí en el colegio, pueden traer consecuencias funestas. Como vuelvo a repetir, compañeros exalumnos rasurinos, nosotros tenemos ya que tomar cartas en el asunto, pues con más severidad, con más energía, es por ello que estamos citando para el día de mañana, 8 de la noche, en el salón multibusos de la parroquia San Pedro de Dios, una asamblea extraordinaria y espero que concurran la mayor cantidad posible de compañeros y la colectividad en general para tomar acciones, para ver opiniones, sugerencias, qué es lo que podemos hacer contra este crimen que se está cometiendo en estos momentos, contra nuestra alma materna. Porque la verdad, la verdad, sí es un crimen. Y nuestro director, a la actualidad, él no hace nada. A la actualidad, él se encuentra con la boca cerrada. Con decirles que él, personalmente he conversado con dicho director y me ha manifestado que él no sabe qué es lo que se va a hacer aquí en el colegio. Que no conoce los planos, que no tiene una maqueta. Por último, no sabe nada. Y eso es, qué le digo, denigrante. Eso da pena, da cólera, como lo digo en estos momentos. Gracias.